Pues bueno, mis amigos y felenas, estamos aquí en otro de esos demos El otro día hice un vídeo de demos con dos, porque eran cortitos Y bueno, porque el mandalonera prácticamente no me hizo ni fun y fa Pero el otro me gustó y fue cortito En este caso vamos a jugar a Zordak, a ver que tal es Zordak ¡Ay mierda! Puse un tutorial Vale, a ver, también es del espacio No sé qué pasa con los juegos indies, que todos van al espacio Será súper sencillo coger cosas O al poder inventarse las cosas, nadie se va a ofender Así que ¡Ay comi! Messenger, ¡Danger! ¡Warning! En este caso Planeta 14, sector 74P, coordenadas Zordak No sé por qué pone ahí, response, a responde Recordad, es una demo, ahí abajo a la izquierda tenéis que pone versión demo Se ve por ahora, se ve bastante bien, he subido los gráficos Se puede subir los gráficos a pesar de ser una demo Y eso pues me pone contento A ver de qué va, tengo curiosidad Eh, parece ser que por ahora O es una estación No sé Si se está levantando de una borrachera Si está medio muerta De lado No he pillado Supongo que se estaba vistiendo Sí, se estaba vistiendo Vale Vale Round 200 Como, espera, espera La ronda 200 ¿Ah? Vale Vale, vale, ya empieza el juego Perfecto Vale, parece ser que nosotros somos un experimento quizás Todos ha ido a la mierda Y nos van a contar Eh, cómo escapamos Que somos un experimento o algo por el estilo Levántate, niña ¿Cómo haces eso? Pues como caiga Vale Eh, puedo darme una patada No puedo pegar puñetazos Ah, y me agacho también Perfecto Vale, la E para saltar Que me imaginaba La X O sea Es para abrir Es como Metroid No, no puedo Ah, para saltar aquí Hay algo aquí, pues He pisado algo Oh Ah, y en el suelo pego puñetazos Ah, vale, vale, vale Esto se parece mucho a Metroid O sea, que me jodan Esto es clavado Clavadito a Metroid, tío Vale, no puedo pasar por ahí Vale Clavado Literal Metroid Vale, eso me... Vale, para guardar la partida Como consigo un traje a lo Metroid Metroid Lo digo muy en serio, eh Pero para eso tengo que conseguirlo ¿Es por aquí? No Está cerrado ¿Y este? Cerrado Hay que buscar la armadura Clarísimamente Vaya, hombre Todo está cerrado, eh Me hace gracia Porque a pesar de ser píxeles La pava al correr Le bota las... Los píxestetas Las píxestetas Vale, pues Todavía no por aquí No sé si el agua te mata O... Tío No puede ser Vale, el efecto del agua no está mal Eh... No puede ser Ah, no Yo he venido por ahí, eh Espera, espera Ahí hay algo Quieto Esto se abre Vale, joder Hostia, exploración, eh Eh, eh Qué putada Eso me puede matar, eh Cuidado ¿Y eso para qué? O sea, he roto esto para algo Mierda Me da, me da Uh... Vale, perfecto No sé qué roto O sea, no sé qué puerta ha abierto Si la de abajo o la de arriba A ver Mi intuición me dice que sea esta O que no, no va a ser Pues tendrá que ser la de abajo No, espera La de arriba Mirad el tubo Ahora sí Pues vaya Vale, ese agua seguro que es mortal Eh... Mortífero Así que vamos a intentar no tocar ese agua Porque me veo que ese agua no... Nos puede quitar vida No sé por qué Está un poco interesante Pero... ¿Cuándo empezará la acción aquí? ¿Me puedo ahogar? Por algún casual Vale Vale Vale, yo quiero disparar O quiero algún enemigo Para saber si... Esta puerta se ha abierto sola, ¿no? O se ha cerrado Me da la sensación, tío Vale Esta se abre No tengo Y esta también Vamos por aquí A ver qué hay ¡Sí! Lo sabía No morimos No morimos Me muero... ¡Uh! Casi No tengo la vida tampoco, ¿eh? No sé si tengo... Ya habré perdido muy de vida Al tirarme ahí Seguro Vaya Vale, ya he abierto otra puerta Aquí se habrá dejado estos láser, tío ¿Qué puerta ha abierto? O sea, por aquí ¡Ah, vale! ¿Para qué? Vale, para que el agua se vaya a la mierda Perfecto No, ¿por qué te agachas? Vaya He roto... He roto un tubo... De una patada he roto un tubo eléctrico Es increíble La fuerza que tiene las piernas Esta niña Vale, este no Este no puede Es incapaz ¡Uy! Lo digo muy serio Como consiga un traje Me trobe No me da, ¿eh? Hija, ¿por qué te has levantado? ¿Sabes? Eso es por ahora fácil Se puede complicar algo más adelante, ¿eh? Me lo imagino Hay cuerpos en el suelo también, ¿no? Vale, vamos a grabar aquí Por si acaso Así me curaré Supongo que te curas, ¿eh? Grabando Toma patada por tonto Power Filer Detective ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo que tengo tiempo? Mierda Mierda ¿Cómo que tengo tiempo? ¡Ey! ¿A qué hago? ¿A dónde voy? ¡Eh! ¿Eh? No se abre... Vale Joder, ha tardado la puerta en abrirse, hombre ¿Y dónde voy ahora? ¿A qué lado? Que no se ha quedado ir Me queda... Minuto y medio Supongo que será... Este Esta puerta está verla Perfecto Tiene que ser por... Es que no lo sé, tío Ya no sé ni por qué puerta ha ido y cuál, ¿no? ¡Uh! La lava o el ácido Eso parece más un ácido que otra cosa Niña, ¿puedes correr? ¿Más? Tío, me queda casi un minuto ¡Minutillo! Como no estoy yendo bien Vale Estoy yendo bien Uf Menos mal Partido guardada He cogido algo ¡Un casco! ¡Mira tú! Vale He cogido un casco Ya puedo ver... Ya puedo ver el mapa ¡Qué bueno, tú! ¡Qué bueno! Pero no puedo atacar No tengo mi traje todavía Solo tengo el casco Vale ¿Y arriba qué hay? Estoy oíendo como que algo vuela, ¿eh? Me ha parecido oír Me ha parecido oír algo que vuela, tío Ah, no, vale Es la electricidad Para aquí hay que hacer algo Porque veo un tubo Subir hacia arriba Me está interesando Es una chorrada bastante grande No estoy viviendo nada Pero me está interesando Vale Se le da la vuelta, ¿verdad? Mierda Mierda Me da Me ve ¡Wow! Vaya Vale Ha sido Un epic fail No sé si le tenía que haber golpeado desde detrás, ¿eh? A ver No No se puede matar Pero no se muere eso O simplemente O tengo que hacer Tengo que hacer el salto según el cambio de perspectiva Creo que sí, ¿eh? Vida voy Mierda Vale ¡Qué puto! Toma Toma, hostia, chaval Quiero una pistolita O algo por el estilo, ¿eh? Vale Hacemos el cambio aquí Vale, no me ve Se hace el cambio Si está en verde Y va a decir Si está en verde no me ve Pero si le toco, sí Si le toco, me mata Hostia, ¿eh? ¿Qué hay aquí? A ver Casualidad, aquí no hay nada Vaya Me van a matar Como no hay un puto guardado aquí Me matan Ah, vale, vale ¡Oh! Trajecito Trajecito de mi vida Dímelo tú Venga ya Metroid 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 Literalmente, ¿no? Gente O sea, hasta las puertas Saben así Bueno, pues Yo siempre he querido probar La saga Metroid Y nunca Nunca la he hecho Debería de Empezar a jugar Alguno Igual al 0 El remake El remake Del 1 Que está para la Game Boy Y luego al Corruption Creo que es Perfecto He abierto ya esa parte No sé si voy bien Simplemente estoy probando Es una demo, ¿eh? Así que no sé Qué cabrón Mierda No sé hasta dónde va a llegar esto ¿Eh? ¿Y esto? ¿Vida? Vale, eso no se puede romper ¡Cabrón! ¿Cómo salta? Y digo ¿Vos? No, creo que hemos cambiado de zona Sí, creo que hemos cambiado de zona Y por eso ha cambiado la música Y por eso ha cambiado la música Iba a decir ¿Eso me hace daño? No Vale ¿Aquí habría un boss? Estaría interesante Al volver Al volver, vamos El problema es que no sé De dónde tengo que ir El problema con los juegos Que como no sé De dónde tengo que ir Me Me pierdo Y cuando me pierdo Vale, esta puerta Se abre con otra arma A lo metro hilo Estoy viendo que Oxígeno Vale Aquí es rápido Aquí es rápido El oxígeno, tío Cabrón Caído, déjame Pasar Déjame pasar Vale Salta Salta Pasa Entra Vale, ahí ya está Oxígeno Conseguido Es que O se agacha O se agacha O dispara Pero no puede disparar Esto no será para hacer una bola ¿Verdad? ¿Y cómo? ¿Y qué hago aquí ahora? Vale Vale, tengo los misiles ¿Cómo que hago los misiles? O sea, qué derechos Ahora me voy a quedar sin los misiles Vale, los misiles son los rojos ¿Pero cómo recargo ahora los...? ¿Cómo los recargo? Porque voy a necesitar para una puerta Vale Me los dan los enemigos Me dan los enemigos La vida Y los misiles Cabrón Perfecto Un jefe Estaría guapo Tío Ahora Pero va a ser que no ¿Verdad? Ahora vamos a ver el mapa Un segundo A ver Tiene que ser por aquí Por cojonitis La cuestión es Que algo Se tiene que romper siempre Y ese algo Pues eso Eso no se rompe así Hay que conseguir otra arma Mamameda a mí Hostia Cuesta romperlo Por algo no lo he matado antes Por algo no se me ha matado Oh, oh, oh Qué puta Desgraciada Mierda Bueno, es igual Esto me da vida Está guapo, eh O sea Lo digo en serio Está guapo porque Me interesa jugar a un Metroid Y esto es lo más Esto es lo más parecido Que voy a encontrar A un Metroid Entonces Ya cuando juego a un Metroid De verdad Que lo jugaré Igual lo subo al canal No lo sé Entonces ya Diré Puede ser peor O puede ser mejor Pero No sé Me llama la atención Este Porque es muy parecido Es lo mismo, ¿no? Es prácticamente una chica No me ha querido dar Porque no sé Igual Dios no ha querido Tengo dos misiles Sabía que eres una especie De mosquito asqueroso Vale El pez mortal Me he dejado ahí la vidita No Mierda Puto Mierda Puto Dame la vida Que me das No sé hasta dónde hay que ir Esto es una demo O sea La demo Dura sus cojones y medios Perfecto Wiii Esto no se abre, ¿no? Vale Se abre este Voy a ir corriendo Para ver Un poquito Quisiera jugar más Pero No quiero que el vídeo Se haga largo Y ya igual Se está haciendo demasiado largo Porque no me están matando O sea Perfecto Me da para abrir eso Es que si hubiera un jefe Al final Vale Se rompe eso, ¿eh? Perfecto Vale Aquí hay que romper algo Vale No sé hasta dónde llega esto, ¿eh? Ojo ¿Dónde estoy? Vale Súbete Vale Y aquí ¿Cómo se supone que hago? Aquí te Vale Ya lo he visto Lo de romper Lo de romper el escenario Está interesante Porque te hace pensar ¿Qué tengo que romper? Vale Vale ¿Por qué? Iba a decir ¿Qué me señala por ahí? Uh Mierda Corre Esto es como Metro Esto Corre Un jefe aquí Molaría, ¿eh? ¿Hay jefe? ¿Qué? ¿Qué? Dime que hay jefe Jefe Perfecto Lo vamos a dejar con el jefe Hostia, hostia Cuidado, ¿eh? Me va a matar porque no estoy preparado Me va a matar porque no estoy preparado Qué puto Es que no lo veo Está guapo, ¿eh? Qué asqueroso, tío No lo veo O sea, literalmente Lo digo en serio Fui mal Misión Critical Far No 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 Fly Se desintegra Lo Digimon Vale Vale, pues A ver Zorak Me parece un Una demo interesante O sea Me parece un juego interesante Copia Lógicamente A Metroid Copia ese juego Pero no sé Me ha gustado Me ha gustado Este indie Que tampoco es copiar Es inspirarse, ¿no? Que lógicamente Está basándose demasiado En los conceptos De lo que es Metroid Y cuando algo se basa mucho Acaba siendo más una copia Para la comunidad A mí da igual Que un indie copia Algo grande Pero bueno Se puede hacer algo bueno también Pero no sé Me ha gustado Me ha gustado Así que nada, gente Esta demo Que me imagino que terminaría Con el jefe Yo no la termino ya Sin más Nos vemos en el próximo vídeo De las demos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!